hola curiosos y curiosos soy jj bienvenidos a easypromos tv tu canal de marketing y publicidad muchos me habéis preguntado cómo conseguir más seguidores en youtube os aviso que no tengo la piedra filosofal lo que sí tengo son tres canales uno con casi 60 mil suscriptores ciencias de la ciencia otro con más de 20 mil suscriptores historias de la historia y este easypromos tv el cual llevamos poquitos días y que me encantaría que quede fiese igual que sus hermanos como veis experiencia tengo pero como os digo no hay una fórmula mágica para tener muchos suscriptores eso sí os puedo dar algunos consejillos bueno queréis verlos vamos primero debes cuidar mucho el aspecto de tu canal de youtube piensa que la primera impresión es la que cuenta así que cuida el diseño de tu canal de youtube para que sea atractivo y agradable de ver elige un nombre de usuario que se identifique con tu marca tu persona o con aquello que deseas transmitir y lo mismo ocurre con la imagen de perfil y la de portada lo ideal es que elijas un diseño responsable es decir que esté adaptado a los diferentes dispositivos piensa que por ejemplo en ciencias de la ciencia casi la mitad de gente que ve mis vídeos los hace ya desde el móvil también es importante tener una buena descripción del canal con aquellas palabras claves relacionadas con tu nicho o sector al cual quieres llegar además también puedes fijar un vídeo de presentación en la parte superior de tu canal que sólo se mostrará a nuevos visitantes que todavía no están suscritos a tu canal trata que el vídeo sea breve que introduzca a tu audiencia a tu canal que enganche y que sobre todo invite a suscribirse además lo puedes hacer insertando varias anotaciones te aconsejaría hacer este vídeo cuando ya tengas al menos 20 vídeos en tu canal de esta manera podrás enseñar las diferentes cosas que haces a la nueva audiencia segundo crea listas de reproducción tener todos tus vídeos clasificados y distribuidos en varias listas de reproducción va a resultarte muy útil para organizar tu información nosotros en easypromos tv tenemos ya varias listas vídeos de noticias vídeos de listas y tops de marketing y otra lista con nuestros tutoriales piensa que las playlists también aparecen en los resultados de búsqueda con lo cual también ganas con un consejo o sea con búsquedas naturales lo cual si lo usas para agrupar tus diferentes vídeos además de facilitar la revisión de todos los vídeos de esta lista también estarás ayudando a que tu canal pueda aparecer en mejores resultados de youtube con lo cual aumentas la visibilidad tercero investiga a tu audiencia y no pierdas de vista a tu competencia que por cierto normalmente no es tu competencia sino tus mejores amigos porque serán quien nos ayudéis mutuamente a que los canales crezcan la plataforma ofrece varios informes y estadísticas sobre tus visitantes por ejemplo la edad el género la ubicación todo ello te ayudará a saber a quién están llegando tus vídeos y sabrás quién es realmente tu audiencia con lo cual podrás hacerte una idea de qué camino seguir también te resultará muy útil analizar a tu competencia ya no sólo para ver qué hacen cómo lo hacen y cómo les va sino también para ver qué palabras clave están utilizando para posicionar sus vídeos existen dos herramientas muy interesantes por un lado social blade para tener estadísticas de crecimiento de cualquier canal y otra muy interesante también que es vivir ella os ayudará a mejorar el seo de tus vídeos qué palabras clave utilizar qué palabras clave utiliza canales de éxito etcétera cuarto define muy bien el título de tus vídeos aquí no estoy abogando por hacer clickbait es decir poner títulos atrayentes aunque el vídeo no explique nada de lo que dice o lo que pone el título pero sí recomiendo títulos interesantes y sexys queremos que la gente le dé al clic verdad pues vemos lo que la gente busca por ejemplo fíjate qué búsquedas son las más habituales en el sector en el que te mueves usando por ejemplo el buscador de youtube o incluso puedes utilizar google trends para comparar varios términos de búsquedas similares y ver su tendencia o también el planificador de palabras clave de google para ver cuántas búsquedas tiene por mes una palabra determinada quinto crea contenido interesante único y relevante contenido de calidad cuando tu audiencia le da clic a tu vídeo lo hace con la intención de encontrar un valor en ellos eso significa que debes crear contenido que sea interesante útil y único que esté orientado a satisfacer las necesidades de tu audiencia además trata que tus vídeos sean evergreen es decir que su contenido nunca muera que sea temporal y antes de cerrar el vídeo añade llamadas a la acción en función de tus objetivos visitar tu blog comentar o compartir en las redes tú eliges y recuerda que google clasifica los vídeos en función de cómo las personas interactúan con ellos así que a más visitas e interacciones mayor posicionamiento sexto escribe una buena descripción de tu vídeo y es que otro factor esencial a tener en cuenta en la descripción de tu vídeo ya que afecta más de lo que imaginas en el posicionamiento la razón es muy sencilla como google no puede escuchar los vídeos las menos de momento entonces se basa en la descripción de texto para determinar el contenido del vídeo pero no cualquier descripción es válida sino que tienes que tener en cuenta varios requisitos como por ejemplo hace una descripción detallada explicativa y persuasiva sobre el contenido de tu vídeo de hasta al menos 250 palabras porque aunque sólo se muestren las primeras líneas al usuario tú lo que tienes que hacer o lo que quieres es posicionar tus vídeos en youtube y las descripciones son leídas tanto por google como por youtube una de las cosas que se puede hacer es añadir el enlace a tu blog o tu página web en el primer párrafo ya que esto maximiza el ctr o tasa de clic hacia tu sitio incluye la palabra clave entre las 25 primeras palabras también introduce la palabra clave al menos unas tres o cuatro veces no más ya que google y youtube lo considerarán como spam añade una llamada a la acción para decirles que esperas que compartan el vídeo comenten se suscriban visite en tu blog o cualquier otra acción que tú veas que tengan que hacer séptimo no te olvides de las etiquetas las necesitarás las etiquetas además de ayudarte a definir y posicionar correctamente tu vídeo también ayudarán a que éste aparezca en el apartado de vídeos relacionados en la barra lateral mientras los usuarios están viendo otros vídeos relacionados con tu temática con lo cual puedes conseguir nuevas visitas por tanto incluye todas aquellas etiquetas que consideres relevantes pero evita todas aquellas que no estén relacionadas con el contenido de tu vídeo además es importante ir actualizando las etiquetas de vez en cuando para así sacar mayor provecho de nuevos comportamientos de búsquedas hace tiempo que youtube deshabilitó la posibilidad de ver de manera pública las etiquetas de los vídeos ajenos para evitar malas prácticas pero para eso existen herramientas como vidic octavo sube una miniatura personalizada lo primero que ve un usuario antes de decidir si visualiza o no tu vídeo es el título por un lado y la imagen en miniatura por otro y claro desaprovechar la oportunidad de elegir una imagen en miniatura adecuada puede ser un gran error y eso te puede hacer perder cientos de clics así que elige la mejor de las imágenes que youtube te ofrezca o si eres partner personaliza tu imagen en miniatura y súbela para acompañar el título de tu vídeo de esta manera también genera un estilo en mi caso por ejemplo siempre utilizo la misma fuente de letra y pongo un marco noveno comparte tus vídeos en diferentes plataformas dalas a tus vídeos y difúndelos en diferentes plataformas a través lo que sea de correo electrónico en redes sociales como facebook instagram o twitter e incluso en tu blog o sitio web también es importante que a la hora de configurar tu vídeo permitas compartir e incrustar el vídeo en cualquier sitio web así que no olvides marcarlo como público y por último e importantísimo la calidad de la grabación y sobre todo el audio es básico para ir subiendo seguidores ahora es relativamente sencillo grabar con calidad casi todos los smartphones graban en hd y hay micrófonos muy correctos por menos de 20 euros en amazon también hay focos muy baratos y programas de edición de vídeos gratuitos os aconsejaría sobre todo cuidar el sonido una persona puede ver un vídeo con una imagen deficiente pero un buen sonido pero nunca 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 verán un vídeo bien editado si el sonido es molesto y si no tenéis foco vuestra solución es grabar con la luz de una ventana reflejando tu rostro bueno para acabar te diré que enfócate en el contenido a un buen guión dedícale tiempo a eso que se vea la relación que tienes tú con el tipo de contenido que produces debes comunicar la esencia de lo que los espectadores pueden esperar ver ahora y en el futuro tienes que ser familiar debes representar el estilo de tu canal de manera lógica y coherente debes transmitir el mensaje clave de tu canal para que los espectadores sepan que pueden esperar debes de ser simple asegúrate de que todos tus vídeos incluso el avance del canal estén alineados contigo o con tu marca de acuerdo como os habéis quedado curiosas y curiosos si es la primera vez que apareces por easypromos tv y te ha gustado el contenido por favor suscríbete al canal y dale a la campanita así recibirás notificación con cada vídeo y si te ha gustado este vídeo en concreto dale al me gusta y compártelo en tus redes sociales además me podéis seguir tanto en twitter facebook o instagram en la descripción tenéis más información y espero tus comentarios sobre este vídeo que te ha parecido os parecen bien estos consejos además en vuestros comentarios podéis poner todas vuestras dudas y sugerencias sobre este canal que es tu canal igual que con el hashtag marketing tv lo podéis poner en cualquier red social para comunicaros o hablar de nosotros estaremos atentos a lo que decís para acabar también nos recomiendo seguir tanto el canal de historia historias de la historia como el de ciencia ciencias de la ciencia en todos ellos cada semana nuevos vídeos y recuerda el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia muchísimas gracias